Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Danzas TV. Hoy comenzamos un Danza TV diferente, mostrando el backstage de lo que dejó este mega evento para Salto y para la región. Este evento realizado por Danzas TV con realmente un escenario de lujo, pantallas gigantes nunca vistas aquí en la región, también con top ten pantallas, bueno, muy pero muy disfrutable y con la excelencia del jurado. Estamos hablando de un jurado muy respetable de Uruguay y de Argentina con esta binacionalidad, teniendo a Eunice Castro por el lado de Uruguay y teniendo por el lado argentino a Lolo Rossi, coach de coach del programa de Marcelo Tinelli, del Bailando. Y también teniendo a Nadia Nadiara, profesora de árabe en Paraguay, en Argentina y en Dubái. Y también a Federica Irigaray, aparte de ser profesora, musa del Carnaval de Río, que brindó un espectáculo que realmente va a estar imperdible para que lo puedan disfrutar aquí en la pantalla de Danza TV. Así comenzamos el Danza TV. En el día anterior, ya al evento, se estaba haciendo toda la prueba de cámaras y pruebas de pantalla y estuvo a la academia de Ingrid Sass. Así comienza el Danza TV del día de hoy. ¡Suscríbete! 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 a ti no te conocen ni en plaza el diablo me llama pero jesucristo me abraza guerrero como eddie que viva la raza me gustan boricua me gustan cubana me gusta el acento de la colombiana como me ve el culo la dominicana los ricos que me chingue la venezolana andamos activos perico ping ping billetes de 100 en el maletín que retumba el bajo y valentín que���ido amar el dile charitin que pa el pico le tengo claritin yo llego a la disco y se forma el motín I'm a district in the chat Sir, why you know I'm gang, 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 gang Drugs to stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? Oh, I need the dollar To try to beat it up like piñata Turn the chops, close the curtains Bad bitch, make him nervous Like Celia Cruz, tengo el azúcar Tú que va, me vio y se fue de pecho como Ginny Luka Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-pagasi, like Ameri Gaga Y no te me hagas, que en cover de b-boy te has visto mi cara No salgo de tu mente, donde quiera que viaja he escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 Diamond just took in the chat L-O-R-L-O-Y I said if I, you know I'm gang L-O-R-L-O-Y Try to stop and blow the bread L-O-R-L-O-Y Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah L-O-R-L-O-Y Try to chew and the탕 I say it like that mezclado con la U de un sabor exquisito. Y ahí entran las U de un vaso para mí, egoísta, y sigue con la U de U, qué bueno que está. Pulpa y jugo natural. U, pero un poquito de control. Si esta delicia viene en botella de dos litros. Y entonces sigue con la U de toda una familia contenta porque U, qué calor que hace. Refrescos U con U. U, perdón, ¿puede ser un poquito más de refresco U acá? ¿Probaste refrescos U? Vienen con U de una fuente natural de agua mezclado con la U de un sabor exquisito. Y ahí entran las U de un vaso para mí, egoísta, y sigue con la U de U, qué bueno que está. Pulpa y jugo natural. U, pero un poquito de control. Si esta delicia viene en botella de dos litros. Y entonces sigue con la U de toda una familia contenta porque U, qué calor que hace. Refrescos U con U. U, perdón, ¿puede ser un poquito más de refresco U acá? ¿Puedo hacer un poquito más de refresco U? Que sea Fénix, que sea Fénix, lo importante para nosotros que sea Fénix, que sea Fénix. Fiambres, frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Cuando encendemos nuestra cámara buscamos las mejores imágenes registramos las mejores emociones Somos Fiesta TV Diez años de trayectoria Fiesta TV Hacemos de tu fiesta un recuerdo inolvidable Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal El mundo supo vaciar su ser Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Amigas, amigos, comienza el certamen internacional evaluativo de Danzas TV Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Danzas TV en este mega evento Bienvenida Soledad Fochessato Bienvenidos a todos ustedes realmente con este público maravilloso y la verdad que en una jornada que vamos a vivir increíble Bienvenido, bienvenido José Enrique, mi compañero Gracias a vos José Felicitar a todos los bailarines que se presentaron hoy en este escenario en este certamen evaluatorio que va a marcar seguramente precedente para mí es un honor estar en esta ciudad nuevamente y seguro que vienen muchos años más y muchas más ciudades con este certamen compartir con Lolo que hacía muchos años que no nos veíamos la jefa de coach número uno y la verdad con las otras compañeras también con Federica y con Nayara que en un ratito ya van a estar acá en el escenario pero sobre todo felicitar a todos los bailarines que se presentaron hoy a las academias y a las maestras que hicieron un gran trabajo Eunice, cuando estuviste en el bailando Lolo estaba de jurado No, estaba de jefa Era jefa, siempre jefa de coach ella ¿Y qué tal? Una genia, te daba miedo te daba miedo ¿Viste? Como recién llegabas decías ojalá le guste lo que hago a Lolo Rossi pero una de verdad la número uno la número uno y un honor haberla tenido y tenerla acá en la ciudad de Sal ¿Qué te parece que un programa de danza de Uruguay haga un evento de esta naturaleza aquí? Me parece genial me parece que acerca primero a muchos de los bailarines a hacer estos concursos es buenísimo porque vienen y aprenden arriba del escenario aprendes su modesa ahí donde aprendes así que más allá del estudio que me parece genial que lo hagan que lo sigan haciendo y que la gente se siga siga estudiando ¿Y cómo se dan las devoluciones en el día de hoy? Hoy fueron todas positivas la verdad siempre es positivo por más que a uno le haga una corrección siempre la devolución es positiva porque la idea es que ese niño grande cualquiera que se suba arriba del escenario se vaya de acá con las ganas de seguir estudiando ¿Compartiste escenario también con Eunice Castro con Federica con Ayara? ¿Ya habías estado con ellas? Ya las conocía pero la verdad que fue un placer fue hoy un jurado así mujeres ahí empoderadas y fue hermoso con las cuatro estamos súper así alineadas con todo lo que vimos fue muy linda Además de empoderadas yo las observaba ahora a pesar de las tantas horas que haces que están en esto entusiasmadísimas baile tras baile ¿no? Sí, bueno es que nosotros no somos apasionadas de lo que hacemos entonces cualquier baile que veamos nos entusiasma ver a niños ven a ser más grandes ves como decir por Dios como baila o sea todo en todo nos asombra y eso es lindo poder seguir teniendo esa oportunidad de asombrarse viendo a alguien que no conoces bailar Incluso las vimos aplaudir mucho en caso de inclusión ¿no? De esta bailarina hermosa que también ¿cómo aprenden? ¿cómo aprenden? y danza que en ese sentido es para todos o sea te libera te enseña hay un montón de cosas que pasan con la danza que realmente yo bueno no a todos les gusta bailar pero yo lo aconsejo porque es muy terapéutico es hermoso bailar hola que tal amigos de Uruguay hola que tal mis amigos de Danza TV les mando un beso enorme y que tengan muchos éxitos a todos los que están participando cariños totales Dios los bendiga chao muchos juegos y mucho más cotillón en el stop se vuelve en realidad todas esas cosas que imaginas juegos, juegos y muchos juegos los encontrás en el stop todos los caminos van a un solo lugar tenías dos juguetes y cotillón que sea Fénix que sea Fénix lo importante para nosotros que sea Fénix que sea Fénix fiambres, framfortas y chorizos de alta calidad a tu alcance en cada encuentro lo importante es que sea Fénix lo importante para nosotros que sea Fénix Fénix 55 años creando buenos momentos probaste refrescos U vienen con U de una fuente natural de agua mezclado con la U de un sabor exquisito y ahí entran las U de un vaso para mí egoísta y sigue con la U de U que bueno que está pulpa y jugo natural U pero un poquito de control si esta delicia viene en botellas de dos litros y entonces sigue con la U de toda una familia contenta porque Uff que calor que hace refrescos U con U U perdón puede ser un poquito más de refresco U acá ¡Suscríbete al canal! cuando encendemos nuestra cámara buscamos las mejores imágenes registramos las mejores emociones somos Fiesta TV 10 años de trayectoria Fiesta TV hacemos de tu fiesta un recuerdo inolvidable 5 4 3 2 1 bienvenidos a un nuevo programa de Danza TV impresionante Soledad increíble con un público maravilloso bienvenidos a todos Amigas amigos este programa de Danza TV es un programa bien binacional de integración regional por eso la importancia de tener hoy aquí a Soledad Fochessato conductora televisiva de Argentina bienvenida Soledad muchas gracias a todos ustedes gracias José Enrique el placer es mío gracias por invitarme a este evento que realmente es maravilloso el primer evento seguramente de muchos porque realmente estamos felices de este día hermoso que llevamos compartido es verdad este evento este certamen internacional evaluativo de Danza TV ha sido declarado de interés ministerial por el Ministerio de Cultura del Uruguay así es y también contamos con el apoyo de la Intendencia de Salto en el sector de Cultura y también ha sido declarado de interés turístico nacional por el Ministerio de Turismo del Uruguay así que agradecemos muchísimo hoy también tuvimos más temprano la presencia de la Consul Argentina en Uruguay de Carola del Río que también está apoyando este evento así es felices con todo esto y que apoyen a semejante evento que convoca al arte y que une a tanta gente tantas familias bueno sin tardar más tenemos un jurado de excelencia Soledad realmente impresionante y que te parece si ya invitamos a que vengan aquí al escenario de Danza TV así es ya vamos a nombrar al honorable miembro del jurado fuerte el aplauso para recibir a la gran maestra jefa de coach Lolo Rossi fuerte 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 ese aplauso bienvenida gracias Lolo gracias buenas noches Uruguay gracias por recibirme muchas gracias a ustedes por supuesto amigas amigos tenemos otra también del jurado realmente espectacular otra maestra internacional es un placer contar con ella la gran maestra Nadia Nayara gracias gracias por estar buenas noches buenas tardes gracias a todos gracias Uruguay bien impecable también de Argentina ¿quién tenemos Soledad? a ella a ella la musa y pasista que nos brindó un show increíble nada más y nada menos que Federica Ili Garay gracias Fede gracias por estar gracias a ustedes gracias Salto por recibirme una vez más y bien y ahora vamos a presentar a bueno a una figura internacional también ella es actriz es modelo conductora televisiva conductora de eventos estamos hablando de Eunice Castro bienvenida hola hola buenas tardes bueno bienvenido mucha mer para todos para todos los que van a bailar y a disfrutar bueno amigos en este jurado de lujo ya las invitamos a pasar a la mesa del jurado porque hoy van a tener un trabajo muy grande porque las escuelas que hay ahora también son realmente impresionantes Solé mirá lo que es la pantalla mirá lo que es la pantalla divino realmente impresionante los totem gigante el escenario brindándole lo mejor que puedan tener y ver y disfrutar aquí en Salto y en la región y los premios que hay para el final que no se lo pueden perder todas las coreografías premiadas y además premios especiales es verdad es verdad que te parece si ya comenzamos para que porque están todas ya muy ansiosas para arrancar muy ansiosas te parece me parece perfecto arranquemos ella es musa y pasista del carnaval de río nada más y nada menos nada más y nada menos aquí en la pantalla de danzas tv Federica Irigalay olímpia la atriz llegando llegando g . 161 g . g . . . . . ¡Suscríbete! 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 fuertes fuertes aplausos para la gran Federica Irigaray. Llegamos al final del Danzas TV por el día de hoy. Antes les cuento que estoy vestida con prendas de la boutique La Carola que se encuentra en Joaquín Suárez 24. Mi pelo está cuidado y tratado, empeinados Tamara. La invitación queda hecha para reencontrarnos dentro de 7 días por este mismo canal. Será hasta entonces que pasen todos muy pero muy bien. Amigos, llegamos al final de un nuevo programa de Danzas TV. Danza TV en apoya la cultura y el arte de uruguayos y de argentinos. En Argentina este programa que es bien binacional de integración regional ha sido premiado como mejor programa cultural. También ha recibido el reconocimiento del consulado argentino en Uruguay por esta unión verdad que estamos haciendo con ambos países. Ahora llegamos al final de un nuevo programa de Danzas TV de invitaciones para reencontrarnos dentro de 7 días por este mismo canal. Será hasta entonces que pasen muy pero muy bien. Chau, chau.